Bueno, pues vamos a ver si los cuplés sigan manteniendo el excelente nivel que trae esta comparsa sevillana, que no es la única de chicas, recordemos también las que el año pasado eran al fresquito. Y ahora todo el mundo vale, la gente quiere a la roja, alucinan por la roja y ya nadie tiene quejas, ahora va a resultar que yo le es guapo y no tiene oreja. Yo veía los partidos con mi marido en el sofá, bebíamos una pizza y así estuvimos todo el mundial. Como fueron tantos días metiéndome calorías, se me notaba en la cara, y en vez de la carbonero yo era Sara Carbonara. Dicen todos los entendidos que para ser puro hay unas normas, que hay que controlar el quehí o salirse de la forma, pero yo digo que puro llegará a ser lo cualquiera, que no pueda ser tan flamenco pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir a su manera. Yo tengo un marido bueno que me da pocos problemas, yo sé bien que mi marido es de los que ya no quedan. Es un hombre por derecho con su pelito en el pecho, pero se le ha ido el coco, porque se fue solo al centro, se compró un bolso y se ha vuelto loco. Como rondan los cinco a treinta, ahora se quiere empezar a cuidar, va lleno de pulseritas y se ha comprado veinte pulas, se echa todo su cremita, se pone y se tonifica, se me ha vuelto tan moderno, que incluso me hechí pensando en no ponerle mal los buenos. Dicen todos los entendidos que va a ser puro, hay unas normas que hay que controlar el quehí o salirse de la forma, pero yo digo que es puro, llegar a ser lo cualquiera, que pueda ser tan flamencodo, pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir a su manera.